Nuestro respeto, nuestra admiración por su lucha, por su trabajo, pues es evidente la desesperación que tienen ellos, por eso es que tal vez busquen desvirtuar, pero el problema está en el PRI, porque el tema es del PRI, ese acto fue un acto de abuso cometido en un gobierno priista. Entonces, en todo caso, pues quien abandera al PRI son ellos, no nosotros. Entonces, que asuman su responsabilidad, que no se escondan, luego se ponen la camiseta y les da vergüenza y luego se la vuelven a quitar y pues ya no sabemos, pero es un tema de ellos, no de nosotros, lo de Lidia Cacho. Nuestro respeto para ella, es una luchadora social y es una mujer que admiramos y respetamos. Yo no tengo nada que ver con eso, ni tengo por qué asumir una responsabilidad que no me toca. Así de sencillo.